Nos encontramos con Yesiel Morales que acaba de culminar los Juegos Panamericanos con el evento de 100 espaldas. Yesiel, reacción a este evento que es sumamente retante ya que viene con una carga del pasado día. Estoy muy contento con mi desempeño de la mañana ya que los eventos de velocidad son los más difíciles para mí. Mejoré mi posición del Panamericano pasado en los dos eventos aunque no estoy en mi mejor forma, enfocándonos en lo positivo. Estoy muy contento que pude hacer mi tercer Panamericano frente a mi mamá y mi papá. Yesiel, no estás hablando fuera de cámara que hiciste un cambio de Asura porque Asura se convierte en un club de agua abierta y estás en California que el Comité Olímpico de Puerto Rico te ayudó a hacer ese cambio. ¿Ese cambio es favorable para una meta principal? Sí, el cambio es favorable para lograr mi boleto para los Juegos Olímpicos en París. Por el favor de Dios, estamos enfocados ahí con atletas de muy alto nivel y estoy contento y emocionado para mañana mismo continuar el entrenamiento. ¿No vas a parar de entrenar? Explíquenos un poco por qué no puedes parar de entrenar y tienes que seguir haciéndolo. Pues ya que yo no hice lo que se le llama en la natación un taper, que es el descanso para que estés en tu mejor forma, en tu pick, en los Juegos Panamericanos, aunque los Juegos Panamericanos es una competencia muy importante, digamos, es menos fuerte que en cuestión de los nadadores que un mundial, pero para mi país es más importante. Los Juegos Olímpicos siempre han sido mi meta principal y estoy decidido a lograr mi paz, entonces hay que sacrificar algunas cosas. Yo soy el pueblo de Puerto Rico, estoy agradecido contigo. Es momento de, si tienes algunas palabras, pues las cámaras de Ecopool Digital están listas para ti. Ok. Primero quiero agradecer a Dios por darme la fuerza de estar aquí, es lo más importante. Gracias a Michael Galindo de TIR por darme todas mis cosas para participar en los Juegos Panamericanos y en otras competencias. Mi mamá, mi papá, que son mi mayor regalo en el mundo. Mi novia, que también me apoya. Mi sobrina, Neymara. Siempre le digo la gordita, pero para que todo el mundo sepa. Neymara, que también me motiva todos los días. Y un amiguito que yo tengo muy especial de Puerto Rico, que nada en la categoría de 9 y 10, se llama Gabriel y él es mi fanático número uno y siempre también estoy pensando en él. Muchas gracias Jessely, te deseamos mucho éxito rumbo a la clasificación de Paris 2024. Muchas gracias a todos ustedes.